Con los comentarios de Andrés Molina Lunes y viernes a las 9 de la noche Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Avarán Lunes y viernes a las 9 de la noche Muy buenas noches señoras, señores, damas y caballeros, amigos de Polideportivo Comenzamos aquí la edición del lunes 14 de junio En lo que es ya sin duda la auténtica recta final de la temporada 2020-2021 Muchos de nuestros equipos ponían el punto final en la jornada de ayer Varios de nuestros equipos de los que todavía estaban en competición Y así a partir de la próxima semana solamente tendremos la actualidad habitual del mundo del fútbol Donde solo tres equipos están en competición y a partir de la próxima semana solo quedarán dos Pero dos equipos que se están jugando nada más y nada menos que el ascenso de categoría Y parece que hasta la última jornada, que hasta el último minuto del último partido Quizá no salgamos de dudas Los resultados no han estado mal este fin de semana Aunque esperábamos un poquito más Comenzamos Bien pues repasamos la territorial preferente Donde solamente restan dos jornadas para la finalización de la liga regular Y todavía quedan muchas cosas por disputar Concretamente en el grupo A Donde milita el Avarán Son al menos cuatro los equipos que pueden optar a las dos posiciones que tienen premio Primero, ascenso directo Segundo, promoción de ascenso Incluso Bueno, sí, en este caso hablamos de cuatro equipos Aunque, bueno, esperemos que en la próxima jornada la nómina se haya reducido El Avarán en la tarde de ayer domingo tenía que visitar un campo difícil El Almarjal de Cejín Para enfrentarse a un equipo que era el último que había logrado vencer al cuadro de las colonias Evidentemente en el campo de las colonias En un partido verdaderamente extraño, atípico Donde el Avarán ganaba 2-0 tras la primera media hora de juego Pero la lesión de cuatro de sus hombres Obligó a una serie de cambios al entonces entrenador Alberto García En un momento en el que quizá le faltó también un poco de reflejos Para acoplar a los jugadores que tenían el banquillo a distintas posiciones E intentar aguantar el partido de otra forma Pero bueno, eso ya es agua pasada Y lo cierto es que desde entonces se ha pasado todo en una vuelta Once partidos en los que la Avarán ha conseguido la friolera de dos empates Ante dos de sus rivales directos y a domicilio Y ha conseguido nueve triunfos Nueve victorias que le catapultan a la segunda posición Ayer el equipo dirigido por Ico, por Ico Juliá De nuevo, buscó, salió con un once muy ofensivo al terreno de juego Al buen terreno de juego de la Marjal Con Borja en portería Kilian en el lateral derecho Y Pepe en el izquierdo Con Jorge y Javi Parralo en el eje de la zaga Dani Cánovas que reaparecía junto a Parra Y por delante Guardiola, Falcón, Kobe En esa posición de extremo que no le es inhabitual Y Javiti Pero a la Avarán se le torcía esa idea primitiva de su entrenador Ya que en el minuto 27 tenía que realizar el primer cambio Billy sustituía a Javiti Sabemos, nos lo comentó Ico aquí hace una semana Que es un jugador que está arrastrando problemas físicos Pero que quiere ayudar al equipo Y esperemos que simplemente sean unas molestias Lo que le impidiera acabar el choque Y que todavía pueda estar en los dos decisivos encuentros Que restan por delante Eso, lógicamente, obligó a un pequeño cambio táctico Billy más habitual en banda Falcón está más acostumbrado a jugar cerca del área Pero bueno, un equipo de una u otra forma Con un carácter muy ofensivo Y de hecho, en el minuto 35 Es decir, poco después de ese primer cambio Llegaba el 0-1 Obra precisamente de Falcón Que en estas últimas jornadas se está mostrando Como el goleador que esperábamos desde el principio de la competición Ya lo hablábamos con él hace unas semanas Y esos goles que faltaron al principio Ahora están siendo un auténtico bálsamo Poco después, en el minuto 42 Pepe Marín, el lateral izquierdo Conseguía el 0-2 Al borde del descanso De esos goles que se suelen llamar psicológicos Pero un gol de verdad muy importante Porque daba tranquilidad al equipo de la Barán Y porque yo creo que premiaba La muy buena temporada que está realizando El lateral izquierdo del conjunto baranero Quizá uno de los jugadores más regulares en esta campaña Lo cierto es que el partido se iba al descanso Con ese marcador de 0-2 Un marcador que posiblemente ni el más optimista podía soñar Antes del comienzo del mismo Y mientras que el Cejín realizaba cambios Ico saltaba al terreno de juego Con los mismos 11 que se habían marchado al receso Después ya llegaron más cambios Concretamente, en el minuto 67 Juanqui sustituía a Killian Con lo que se producía un cambio táctico Kobe, que había estado jugando prácticamente como extremo izquierdo Pasaba a ocupar el lateral derecho Y Juanqui ocupaba la banda derecha en ataque Mientras que Guardiola o Billy se desplazaba a la izquierda En el minuto 70 hubo una jugada bastante determinante Ya que el árbitro expulsó por doble cartulina roja A un jugador del Cejín y a Billy Que vio como el rival Insospechadamente en una jugada de ataque de la Baram Le daba un codazo sin balón Una agresión clara Y Billy, que ya había recibido un par de tarascadas Muy pocos minutos antes Pues se revolvía Y daba una patada también al rival Con lo que el árbitro, lógicamente, expulsaba a los dos jugadores Pero la Baram siguió manteniendo el tipo Defendió con bastante orden No hubo grandes problemas para la meta de Borja Que por alto se sigue mostrando inexpugnable Y en el minuto 85 Un auténtico golazo Un balón en diagonal desde el lateral izquierdo Hasta la banda derecha Hasta la frontal del área Justo prácticamente en el ángulo del área Donde la recoge Juanqui Que con un primer control extraordinario Dribla al defensor que estaba junto a él Y pone el balón en la frontal del área Para que Jesús Parra Que se había sumado al ataque Pusiera el balón en la escuadra Estableciendo el 0-3 Fue un auténtico golazo Que entonces sí determinó el final del partido Porque el Cejín Aunque fuera a base de coraje Con córner, con falta Pues estaba intentando embotellar a la Baram en su área Después de este 3-0 Ya Ico decidió hacer los tres cambios restantes Que tenía posibilidad Schuster sustituía a Javi Parralos Sobre todo para dar descanso Carlos Bacas a Parra Y Ismael hacía lo propio por Kobi Ocupando cada uno de ellos Una posición similar A la que ocupaban sus compañeros El partido siguió desarrollándose Con cuatro minutos de prolongación Y cuando ya se había cumplido el tercero Llegaba una jugada un tanto embarullada Y el gol del Cejín Que solamente les valió a los de casa A los de la Marjal Para maquillar el resultado Pero creo que una victoria importantísima En lo que era la primera de las tres últimas finales Y una victoria que no ha servido para alcanzar el liderato Aunque a punto estuvo De llegar el Avarán En esta jornada A lo más alto de la tabla clasificatoria Pero lo principal era ganar Y lo hizo el equipo avaranero Con solvencia Con clase Con superioridad Respecto a su rival Reconocida incluso Por los compañeros Del canal de Youtube Del Cejín En el resumen final del encuentro Una victoria importantísima Para seguir con la racha positiva Y para esperar La otra final El auténtico partidazo Del próximo fin de semana Toda la información del deporte local En la sintonía de Radio Avarán Marcadores de esta vigésima jornada Mar menor B 2 Independiente Ceutí 0 Alhama 0 Cabeza de Torres 1 Juvenia 1 El Real 4 Molina 0 Balazul 1 Con lo que el equipo de Molina Ya queda totalmente descolgado Balsicas 2 Caravaca 3 Atención a este resultado A este marcador Que pudo cambiar El orden de la clasificación Porque el Caravaca Se puso 0-2 En el marcador Pero el Balzica Reaccionó en la segunda parte Y logró empatar a 2 Y cuando parecía Que el partido Tocaba a su fin Minuto 94 Y desde el punto de penalti El Caravaca El equipo dirigido Por Mariano Llonarte Consiguió el gol Que le daba la victoria Y que le mantiene En el liderato En la tabla clasificatoria Como les digo Unión Deportiva Caravaca Es líder con 40 Segundo a Barán Con 39 Tercero Club Deportivo Balazul Con 37 Cuarto Mar Menor Con 36 El quinto es el Molina Que cuenta con 31 Y ya Suponiendo que hiciera Los 6 puntos en juego Lo que no estaría mal Para el Abraham Luego lo explicamos Haría un total de 37 Con lo que ya No podría dar alcance A la segunda plaza Matemáticamente Estamos hablando De que ya Solo 4 equipos Pueden optar A las dos primeras posiciones A las posiciones Que tienen el premio Del ascenso O de la promoción El Balazul Tiene 2 puntos menos Que el Abraham El problema Con el Balazul Es que tiene El golaveraje ganado Respecto al equipo De las colonias Y el Mar Menor B Tiene 36 Está a 3 Y el próximo fin de semana Es el visitante De las colonias Lógicamente Las aspiraciones Del Mar Menor Pasan por ganar Pero lógicamente También Las de la Barán Pasan por ganar Dejar fuera de combate Al filial Mar Menorense Y seguir Intentando dar alcance Al Caravaca Al Caravaca Le quedan Dos partidos En casa El Alhama Que está haciendo Una temporada Catastrófica De hecho Está en posición De descenso Y en la última A otro equipo Visitará A otro equipo Que está descendido Prácticamente El Ceutí Pero que hace poco Daba un discusto No, perdón En la última jornada Visita Al Molina Que Lógicamente Ha perdido Esas opciones Hace 2-3 jornadas Era el líder Ahora ya no se juega nada Pero bueno Un equipo Que suponemos Tendrá su orgullo Por contra El Albarán Tiene Como les decíamos Al Mar Menor En las colonias El próximo fin de semana Partido complicadísimo Por lo que hay que hacer Que el campo De la Balán Sea de nuevo Un hervidero Sea una olla a presión Sea de verdad El jugador número 11 Y el último partido Precisamente Visitará El José Antonio Camacho Para enfrentarse A un descendido Ceutí Que insisto En lo que decía antes También Amargó la vida Hace unas semanas Creo recordar Que fue al propio Caravaca A partir de ahí El resto de equipos Están en la zona media Y luego ya Los tres últimos Si finalmente Se confirma Que descienden Los tres últimos Serían Alhama Ceutí Y Juvenia Este de forma matemática Pero claro Cabezo de Torres Tiene ya 6 puntos más Que Alhama Y 7 más que Ceutí Por lo tanto Las matemáticas no engañan Así que A esperar Y a ver si se confirma En lo de los ascensos Y descensos Puesto que A lo largo de la temporada Han habido tantos cambios Que quien sabe Lo que puede ocurrir En el grupo B Los marcadores fueron Santomera 4 Águilas B2 Yeclano B1 Algar 0 Alcantarilla 1 Algezares 0 Fortuna 5 Pinatarense 0 Esparragar 0 Archena 2 Y Cieza 3 Beniel 0 En la tabla clasificatoria Aquí hay pocas matemáticas Que tratar Líder El Archena con 51 Segundo Fortuna con 49 El golaveraje Favorable Al equipo de Nico Al Fortuna Pero de momento Dos puntos de ventaja Para el Archena De Bernardino Por tanto Si el equipo archenero Logra Las dos victorias En los dos partidos Que restan No hay cuentas que hacer Sería campeón el Archena Y ascendería a tercera Si Pincha Y el Fortuna logra Los dos triunfos Pues puede ser El cuadro Del otro balneario El que consiga El ascenso Y por la parte baja Pues si hay dos equipos Ya descendidos Que son el Beniel Y el Pinatarense Y tienen que jugarse Una plaza Esparragar El Algar Quien la ha visto Y quien le ve Y el Alcantarillo Cambiamos de categoría Pero no desciende la emoción En primera territorial Este fin de semana Ayer En la matinal del domingo El Palmeral El Palmeral 1 Club Deportivo Ya del Campo 1 Con gol de Omar Al borde del descanso Concretamente El equipo que dirige Javi Bernal Jugó con Ignacio En portería David Ross Ángel Ayala Y Parra Quiterio José Antonio Omar Gatico Benji Y Núñez El gol del Palmeral Llegó muy temprano En el minuto 16 Empató Omar Antes de llegar al descanso Y ya en la segunda parte Hubo varios cambios En el equipo de la olla Concretamente En el minuto 60 Salieron al terreno de juego Benji O sea Salía del terreno de juego Benji Siendo sustituido Por David Cano Que debutaba Y Pascual En sustitución De Gatico Posteriormente Javi Toledo Sustituiría A José Antonio Álvaro A Núñez Digamos que Jugadores también De similar posición Y por último En el minuto 85 Dani Parra Hacía lo propio Por Quiterio Pero En este caso El club deportivo Ya del campo Que buscaba la victoria Para asegurarse Una de las tres primeras plazas Tuvo que conformarse Con un empate Que visto En la cercanía Visto desde En caliente Puede ser un mal resultado Pero quien sabe Lo que puede ocurrir Cuando transcurran Las cuatro jornadas Que restan Para la finalización De la competición regular No pudo ser Un empate Y pensando En el partidazo Del próximo fin de semana Toda la información Del deporte local En la sintonía De Radio Avarán En esta categoría Los resultados De los equipos Que están en la zona alta Fueron La Lama B1 Roldán 4 Base Totana 1 San Ginés 1 El líder También tuvo ese pinchazo Incluso en casa Ante otro equipo Que ha estado jugándose Esas posiciones Casi hasta el final Ya ha comentado El Palmeral 1 Club deportivo Ya del campo 1 Y descansó Monte Casillas Aunque quizá Incluso Deberíamos añadir Un quinto equipo En lo que debe ser La terna final Que Que hacienda De categoría Club de fútbol Base Totana Líder Con 43 puntos Segundo Roldán Club deportivo 41 Tercero Club deportivo Ya del campo 39 Cuarto Monte Casillas 39 De estos cuatro equipos Solo El base Totana El líder Tiene que descansar Por lo que es un liderato Digamos que no demasiado Sólido Está A dos puntos Del segundo Eso sí Ya a cuatro Del tercero y cuarto Pero en este caso El Roldán Podría arrebatarle El liderato En esa jornada De descanso Del base Totana Pero quedan muchos Más partidos Que son cuatro Jornadas Y en este caso En cuanto al base Totana Tres partidos por disputar Pero es que Hay un quinto clasificado El Club deportivo Lumbreras Que en las últimas jornadas Ha sido capaz de ganar A dos de los rivales Que estaban por encima Y le han colocado En quinta plaza Con 35 puntos Bien es cierto Que está a cuatro De los dos equipos Que andan por delante Club deportivo Ya del campo Y Montecasillas Pero no es menos cierto Que con 12 puntos En juego Todavía No habría Que descartarle En fin Vamos a esperar Porque si El próximo fin de semana Estamos hablando De que hay Un Avarán Mar menor B Decisivo Que vamos a contarle Del Club deportivo Ya del campo Base Totana Puede ser Un partido Que dicte Quien tiene El ascenso Al alcance de la mano En segunda autonómica Ha acabado la competición En el grupo B En esta última jornada El partido jugado En el Sánchez-Cánovan Molina B2 Club deportivo Haberán 5 El equipo dirigido Por Jonathan Bastida Que consigue así El punto número 20 Y la quinta victoria De la temporada 5 victorias 5 empates 8 derrotas 35 goles marcados 39 encajados En los 18 partidos jugados Un equipo Que comenzó bastante bien Que luego tuvo un bajón Al que los empates Como hemos dicho En otras ocasiones Le ha perjudicado bastante De hecho Es el equipo Con más partidos En tabla De todo el grupo Y Bueno Un equipo Que no obstante Yo creo que ha sido Que ha tenido una línea Mucho más regular Que en la temporada anterior Y si a eso le añadimos Como comentábamos En el programa anterior Que Han debutado varios juveniles Creo que son Notas muy positivas Para un equipo Con el que había dudas Después de la temporada pasada Pero yo creo que Se ha afianzado bastante bien Habrá que ver Cuáles son los planes de futuro Y para ello Intentaremos Antes de finalizar El polideportivo Conocerlo De boca De los propios protagonistas De los responsables del club En este grupo B Ha ascendido El jumillo atlético Recordarán que le vimos En pretemporada Enfrentándose al club Deportivo ya del campo Y ya nos pareció Un equipo muy sólido Aunque eso sí Empatado a puntos Con el Ciudad de Mula Lucha hasta el último partido Habrá que ver también Cómo queda al final Todo aquello De los ascensos Y descensos Pero de momento El equipo de jumilla O jumilla Tendrá un equipo Al menos en primera Autonómica La próxima temporada Y en cuanto A la categoría Cadete Pues resta una jornada Era la despedida En casa Y el equipo local Lo hizo de forma brillante Club Deportivo Habarán 6 Alto Real 2 Más teniendo en cuenta Que los de casa Eran terceros Y que el rival Era el cuarto Era el rival Más directo En fin Luchando Hasta la última jornada Por intentarse Segundo Ese final Será la próxima El próximo fin de semana En Molina Como tantos desplazamientos En esta temporada Toda la información Del deporte local En la sintonía De Radio Habarán Bien Cambiándonos de deporte Para hablar de otro Que también Pues ha afrontado Su despedida Hablamos de Fútbol Sala Y de la tercera división Del grupo 13 Que disputaba La vigésimo sexta jornada En este pasado fin de semana Con un solo partido adelantado Porque ninguno De los dos rivales Se jugaba nada Ya comentado el viernes El Lorquí 7 Fútbol Sala Lavarán 3 El resto de marcadores Fueron El Palmar 7 Beniel 3 Puerto 3 Habanilla 2 Capuchino 5 Pacote Bar 1 Jumilla 9 Mazarrón 4 Librilla 7 Molina 8 Y Tazona Benizar 3 Albatros Yecla 1 En la tabla clasificatoria Los cuatro primeros clasificados Los equipos que juegan El playoff de ascenso A segunda división B Son Fútbol Sala Molina con 71 puntos Segundo Jumilla con 56 Tercero Librilla 55 Cuarto Tazona Benizar con 55 Concretamente Ya conocemos Que el próximo domingo Se jugará El Molina Benizar En el pabellón Serrería de Molina Suponemos que El Jumilla Librilla Será también A lo largo del fin de semana En el pabellón Carlos García Es la eliminatoria semifinal Los dos ganadores Jugarán la final Y el vencedor Será el que acompañará Al resto de equipos murcianos En la segunda división B En la campaña 21-22 Se ha quedado fuera De esta promoción Quinto clasificado Capuchinos de Totana Con 53 Sexto Club Deportivo Puerto 51 Séptimo Futsal Abarán Club de Fútbol Con 33 Octava plaza Para Pacote Bar Con 30 Noveno Mazarrón También con 30 Albatros Jekla ha sumado 25 24 para el Orquiplás En un décima plaza Do décimo Abanilla Con 23 Las dos últimas plazas Décimo tercero El Palmar Con 15 Décimo cuarto Y último Beniel Con 4 De Fútbol Sala También tendremos O intentaremos hablar Para conocer El presente Y sobre todo El futuro De este deporte En nuestro municipio Y por fin Vamos a hablar De Balomano Que también Ponía el broche De oro En este caso De bronce En la temporada En la temporada 20-21 Ya que el equipo Alevín femenino No pudo meterse En la final Y finalmente Acabó tercero En la fase Disputada En el pabellón Alex Yepes De Cieza Concretamente El sábado En las semifinales En la primera El equipo local Se imponía con claridad Al rival Cieza 18 Molina 3 Mientras que En la segunda semifinal Habían sido Segundo y tercero Los resultados Habían sido Muy igualados Es cierto Que con dos victorias De la asociación Avaranera Pero En este caso El marcador Se tornó en contra Desde el principio Del partido Y aunque las chicas Del conjunto De Avaran Lo intentaron Hasta el último segundo Lo cierto es que Solamente hubo un momento En la segunda parte En el que se acercaron Con un menos dos En el que parecía Que se podía cumplir La remontada Pero finalmente No se llevó A efecto El marcador Final fue De Avaranera 11 San Lorenzo 14 Posteriormente En la tarde Del sábado Aunque la aplicación De la Real Federación Española Ponía 13 de junio Por eso nosotros Les decíamos El viernes Que nos extrañaba Los horarios Del tercer y cuarto Puesto de final Domingo En jornada Vespertina Habiendo jugado En la matinal Del sábado Pero bueno Todo podía ser De hecho Sigue así En la página En la aplicación De la Real Federación Española Pues bueno La tarde del sábado A las 5 de la tarde Se medían Para tercer y cuarto Puesto los dos Perdedores Ganaba el equipo De Avaran Asociación Avaranera 21 Molina 6 Y en la gran final También el conjunto Anfitrión Demostró su superioridad Siendo un equipo Que ha ganado Todos los partidos En la temporada Tanto en liga regular Como en el playoff Escuela Balonmano Cieza 26 San Lorenzo 11 Por lo que sin duda Hay que dar La enhorabuena Al conjunto Ciezano Yo diría que a todo el club Lo hemos dicho en varias ocasiones En este programa Porque están trabajando Muy bien Y es importantísimo Que en cada club Que se cree en la región En un deporte Como el balonmano Yo creo que en todos Los deportes Que denominamos Minoritarios Se animen Y sigan Sacando gente De la cantera La clasificación final Lógicamente Primero Escuela Balonmano Cieza Segundo San Lorenzo Tercero Asociación Avaranera Cuarto Molina Y con este resultado Se pone el punto Y final A la temporada Del balonmano Local A la temporada De la Asociación Avaranera La notable temporada Que nos han deparado A pesar de todas Las dificultades Y de todos los retrasos Que han arrastrado Como el resto De los deportes Y con esto Vamos a poner El punto y final A nuestro programa En la noche de hoy Ya de cara Al próximo fin de semana Hablaremos solamente De los dos equipos Que se lo están jugando Lógicamente también De la previa Del equipo cadete Que se despide Pero solamente Tendremos por delante El fútbol Y alguna manifestación Deportiva Que podamos ir conociendo Pero no queremos Abandonar este programa No queremos abandonar Esta vigésimo Novena temporada Hasta que se consume Esperemos El doble ascenso De los dos equipos Del municipio de Avaran Tanto Avaran Club de Fútbol Como Club Deportivo Y del campo Y el próximo fin de semana Las colonias Tiene que ser Tiene que ser Juez De esos posibles ascensos Nada más Gracias a todos Por su atención Espero que estén viendo El partido de España Nosotros nos incorporaremos Aunque sea a partir de ahora A ver ese España-Suecia Que ha comenzado A las 9 Y que de momento Marcha 0-0 Y a ver si Finalmente La selección española Logra la victoria Y dar un pasito adelante Gracias por su atención A todos Y hasta el próximo viernes